Un día de tanto simplemente tú llegaste Me abrazaste y en mi vida quedaste Con tu sonrisa hermosa mi vida iluminaste Y es que con tu presencia sin hablar la mejoraste Es que eres bella como una estrella No quiero a nadie más sin esta vida si no es ella Y es que tú con esa sonrisa hermosa Pinta de colores y das alegría a las rosas Tú, incomparable, preciosa Desde que te conozco mi vida es maravillosa Y es que tú con esa sonrisa hermosa Pinta de colores y das alegría a las rosas Tú, incomparable, preciosa Desde que te conozco mi vida es maravillosa Yo que pensé que nunca podría tenerte Y ahora que te tengo me da miedo perderte Haces hermoso el proceso de conocerte De entre tantos me escogiste Eso sí que es tener suerte Con defectos haces que esto sea perfecto Cada segundo instante te vuelves mi complemento Mi compañera me ayuda, mi soporte Y el saber que te tengo me convierte en hombre fuerte Es claro que soy yo el afortunado Si sabes alegrarme cuando estoy malhumorado Si he caído también me he levantado Más que una mujer, una amiga tengo a mi lado Perderme sus cabellos, su sonrisa perfecta El hecho de tenerte hace mi vida perfecta El escuchar su voz, mi alma conecta Pero te veo a los ojos y la gloria contenta Tú, con esa sonrisa hermosa Pinta de colores y das alegría a las rosas Tú, incomparable, preciosa Desde que te conozco mi vida es maravillosa Y es que tú, con esa sonrisa hermosa Pinta de colores y das alegría a las rosas Tú, incomparable, preciosa Desde que te conozco mi vida es maravillosa Y es claro, que lo que siento es amor Si desde que llegaste lo veo de otro color Y es claro, que tú eras la mejor Si con solo darme un beso me quitas todo el dolor Pero te veo que, con esa sonrisa hermosa